Ok, nosotros ayer hemos estudiado, hemos empezado a ver el tema de la estabilidad, y el TAN ahora nos va a demostrar que esto no contradice nuestra búsqueda de crecer, nuestra búsqueda de lograr más energía, de contemplar que es Dios, meditar que es la energía. Hay un riesgo que una persona esté inestable, porque hay dudas, etc. Sin embargo, el TAN nos va a demostrar que tenemos una esquina de estabilidad. Antes de seguir, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando hay una persona que le tenemos confianza, actúa mal, ¿cuál es nuestra primera reacción? De, normalmente, si es una persona que le queremos, ya le tenemos confianza. Nuestra primera reacción va a ser, hoy fue un error. Siempre que, si es una persona que le queremos, de inmediato vamos a tratar de encontrar un pretexto, una explicación, una justificación. Porque le tenemos confianza. Entonces, a pesar que él se equivocó, a pesar que cometió un error, no perdemos la confianza. Es más, la confianza es tan fuerte, que va a exigir de mí mismo, en forma instantánea, en forma instintiva, a defenderlo, a encontrar una justificación. Es decir, el error de él no compromete mi confianza en él. La confianza tiene una calidad de estabilidad. Si yo confío en alguien, confío en algo, automáticamente yo soy estable en mi relación con él. Ah, él cometió error. Uno tiene hijos. Hay veces hay una competencia en el colegio y el hijo de uno perdió. En el peor de los casos, llegó por último. Esto no va a quitar de que uno le dé un beso al hijo y le diga, no te preocupes, próxima vez va a estar mejor. ¿Por qué uno hace esto? ¿Qué motiva uno a hacer esto? A pesar que él ahora va a caminar con su hijo, el que llegó en último puesto. Y todos, hay una vergüenza. Sin embargo, uno camina con su hijo. Es mi hijo. Con confianza. Porque esa es la calidad de la confianza. Estabilidad. Uno tiene que saber, cuando analiza, no comprometer a su confianza. Cuando uno va a mirar, asistir al equipo de su hijo en el fútbol, en el colegio. Uno tiene que ir preparado. Puede ser que él va a perder. Pero el juego, el partido, no puede tener tanta importancia como la confianza que tengo en mi hijo. No puedo. Yo no puedo permitir que se mezclen los dos. Ir a mirar el partido y ver quién gana. Es decir, análisis de habilidades en el fútbol. No debe de interferir en mi confianza. Y vemos en la vida práctica. Si uno tiene su caserito que le vende su verdura, y uno ya le tiene confianza que le vende buena calidad, uno ya ni mira. O si mira, mira solamente para asegurar, ya es con ojos de confianza. La confianza trae estabilidad a uno. La fe trae estabilidad a uno. Tan fuerte que uno puede ser un analítico que analiza, pero él tiene tanta confianza que el análisis no va a poner en riesgo lo que aporta la fe. Mucha gente tiene fe y no sabe qué aporta la fe. Vamos a preguntar a nosotros mismos. O sea, hay señores ahí también preguntar. ¿Qué me aporta tener fe? ¿Para qué? Acá el Tania nos está haciendo ver. La fe en mi vida física me aporta estabilidad. Tener estabilidad es fundamental en la vida. Vemos gente estudiosa, exitosa, y a veces leemos historias que de repente cambió de rumbo de vida. Echó para atrás, echó para atrás, botó todo lo que tenía antes. Sin embargo, a pesar del éxito, no fue estable. ¿Por qué? Le faltó desarrollar la fe. La Torah da mucha importancia a que una persona pase pruebas. No es que busque pruebas. Está prohibido. Pero si Dios ya pone una prueba, que uno pase. ¿Y qué es la prueba siempre? Uno está en prueba si sigue creyendo en Dios. Si él estable en su creencia, en su amistad con Dios, en su relación con Dios. Entonces, si yo soy consciente que tengo energía, esto significa fe en que recibo energía. No la veo. Y aunque la vea, tengo confianza. Hay veces sucede que uno está con presión baja. Un poquito deprimido. Un poquito con miedo. Un poquito analítico. ¿Qué hacer? Hay gente que cuando entra en este estado de inmediato, ya comprometió su fe. Ya no sabe por dónde va. Es decir, su fe no era tan sólida. Uno que tiene una fe sólida, sus momentos de debilidad, es una prueba. Para que él vea que él sigue siendo estable. Todas las pruebas que Dios pone a uno, es solamente para ver si su fe es real y por lo tanto es estable. Lo que hemos empezado a estudiar ayer, lo que vamos a seguir ahora hasta el final del capítulo, nos ayuda a darnos cuenta que el análisis no es todo. A darnos cuenta que el miedo, la desconfianza, el miedo de lo que viene, no es todo. Nosotros, tenemos la base, igual que el edificio. Uno puede romper en los departamentos, uno puede romper paredes, uno puede poner más ventanas, sacar ventanas, uno puede hacer modificaciones. ¿Por qué? Porque él no está tocando las columnas, no está tocando las bases. Las bases son independientes. Entonces son estables. Pero si uno va a decidir tocar las columnas, tocar la base, los cimientos. Ahí, él está comprometiendo su estabilidad. Entonces, uno cuando quiera hacer un cambio en su casa, va a llamar a un ingeniero para que él asegure que no se toquen las columnas. Es decir, no tocar la estabilidad. Lo mismo en la vida de un judío. Tenemos la emuná. Tenemos la fe. Esto tiene que, esos son los cimientos. Esas son cosas intocables. Yo tengo que tener tanta claridad, tanta confianza en Dios. Es decir, yo tengo que haber llegado a tener tal relación con mi energía divina. Que mis análisis no comprometen mi estabilidad. Entonces, cuando yo estoy bien sólido, tengo buenos cimientos, puedo romper paredes, puedo analizar, puedo hacer pruebas, puedo meter, puedo sacar, puedo hacer muchas cosas. Porque tengo estabilidad. Igual que un millonario. Yo también he estado acá, aprendí en Perú, no conocía esto antes. Cuando llegué acá, un señor me está hablando de sus negocios y me dice, puedo arriesgar hasta 5 millones de dólares. Porque tengo guardado. No me dijo cuánto, pero me asusté cuando escuché esto porque nunca había escuchado esto antes de mi vida. O sea, cuánto uno está dispuesto a arriesgar. Estudiando esta parte del TAN ya entendemos. Uno tiene que tener sus cimientos, estabilidad. Y a partir de ahí hago inversiones, quito, más, menos. Ya puedo tratar de crecer. Pero mi intento de crecer no puede ser a cuentas de mi base. Y ese es halaján el Shohanaruj. El Shohanaruj prohíbe que una persona cambie bienes raíces por efectivo. El Shohanaruj prohíbe, da toda una lista de bienes. Porque hay terrenos, hay animales, hay toda una secuencia. Y el Shohanaruj permite vender lo menos estable para comprar lo más estable. Pero prohíbe vender lo más estable para quedarse o comprar algo no estable. Este es ABC. Entonces, nosotros tenemos que saber diferenciar. Uno no puede poner en juego toda su vida en cualquier tema, en cada tema. Uno tiene que saber, hay partes estables, inamovibles. Y hay partes que yo trato de usar esto para crecer. Esa es el Tania daorra. Es una lección muy importante. Y vemos en el judaísmo, sigue lo mismo. Es más, el Tania nos da acá una base para toda la vida. Cuando hablamos de relación de parejas, relación padres e hijos, lo mismo. Porque hay parejas que llegan al divorcio. Porque todo está en juego. No hay una parte estable, intocable. No, todo está en juego. Es decir, todos los días la relación está flotante. Todos los días, todo lo que hacemos, todo lo que no hacemos, compromete toda mi vida. Equivocado. Uno puede salir a trabajar, arriesgar sus inversiones. Su casa tiene que ser estable. Él no puede mezclar los dos. O uno, parejas, que todos solamente tengan brajá. Pero pasa que parejas tienen que solucionar problemas. Cuando uno va a solucionar problemas, hay tensión. Hay. Así Dios ha hecho el mundo. Pero uno tiene que saber que su estabilidad, él no compromete. Uno tiene que tener conciencia que es estable mi vida. Un problema inatocable. Aunque tengo que solucionar un problema cuarentena, coronavirus, tremendo. Pero, mira, ya estamos seis, siete, casi un año hablando de este coronavirus. Y, por ejemplo, ningún médico ha logrado el consenso mundial en la solución. Médicos traen soluciones, pero un consenso. Sin embargo, la gente sigue yendo donde los médicos. A pesar que estamos viviendo un año prácticamente, que los médicos no saben qué decir, no saben cómo prevenir, cómo solucionar. La economía del mundo está afectada. Tantas cosas están sucediendo. Sin embargo, nuestra confianza en la medicina, inatocable. Gente sigue yendo a los médicos que no necesiten, pero sigue, no compromete su confianza en los científicos, en los médicos, en los políticos. Ahí sigue todo. Todos preparándose para las próximas elecciones. Todos, es decir, inatocable. Juegan, opinan, desopinan, ponen la lista, sacan de la lista, hagan así, cierren el país, abran el país. Pero, con todos estos cambios inestables, toda esta inestabilidad, no comprometió nuestra confianza. El poder de la confianza, el poder de la fe, cuando uno ya tiene, tiene una estabilidad. Esta estabilidad da tranquilidad a uno. Esta tranquilidad es la base para que él pueda tratar de crecer. Justo en el campo inestable, es ahí donde él crece. Pero, sus cimientos los sostiene. Muy, muy, muy importante. Muy importante esta parte. Ok. Entonces, voy a leer de nuevo la enseñanza de nuestros sabios que encapsula todo este tema. Una frasecita. La aceptación del yuco del reino del cielo. No es suficiente. Ese es todo el dicho. ¿Qué significa? No es suficiente que la persona entienda a Dios. No es suficiente que la persona entienda que Dios es la energía del mundo. Y por lógica, tenemos que estar bien con Él. No es suficiente. Es importante también establecer el vínculo yuco. El vínculo patriotismo, lo que hemos dicho ayer. Aparte que entiendo. Aparte que trato de entender más. Aparte que trato de ver qué más puedo sacar. ¿Cómo puedo ampliar? Pero yo tengo que tener una base. El yuco. El patriotismo. Esta base nunca puedo comprometer. Igual que un, la Torah también habla de esto. Uno va a hacer una inversión. Uno no puede poner todos sus fondos ahí. Porque uno no tiene seguridad. Uno no tiene seguridad que va a ir bien. Entonces uno divide. Una parte estable, inatocable. La otra parte para tratar de crecer. Y que mi parte inatocable crezca por consiguiente. Pero después, que ya rendió lo inestable. No comprometo mi parte estable. Entonces, El yugo. No es como gente que no estudia el Tanya. Que piensa que la fe ciega. Reemplaza la lógica. No. El Tanya nos enseña. Que todo tiene su lugar. El análisis tiene su lugar. Y el yugo tiene su lugar. Igual que el departamento tiene su lugar. Y los cimientos tienen su lugar. Uno no reemplaza al otro. El error de la gente que no estudia Tanya. Que piensa que si alguien toma el yugo de Dios. Ya no piensa. Ya no analiza. Error. Él está subyugado a la dogma. Esa es la persona que realmente está subyugada. Él está subyugada a la dogma. Porque él ni se da cuenta que antes de opinar. Tiene que estudiar los libros correctos. Y si él es capaz de opinar. Sin estudiar. Y decir. El que tiene yugo. No piensa. No es científico. Esto es. La primera señal. Que científico no es. Analista no es. Lógico no es. Y esto es. El tema. Que. Que uno tiene que tener. Sumamente claro. Seguimos. Que es. La mitzvá. De tener yugo. A Dios. Es similar. Al mandato de la Torah. Te pondrás. Un rey. Sobre ti. El rey. Real. Es Dios. Pero un rey. Hoy en día llamamos que rey no es democracia. Pero ahí está la belleza. Del rey. Que el público. Lo quiere. El público. Está con él. Independientemente. Del éxito del país. Creo. No estoy tan enterado de las noticias. Que ningún país. Ha votado su gobierno. Por no traer una solución al coronavirus. En el inicio todos se identificaron. Sí, sí. Hay que cerrar el país. Sí, sí. Hay que quedarse en la casa. Sí. Todos. Sí, sí. Responsables. Han cerrado a tiempo. Han tomado medidas a tiempo. Es decir, la confianza total. Estable. Es decir, sobre nosotros tenemos que tener un rey. El rey tiene, incluso el rey terrestre judío. Su primera función es generar un vínculo estable entre el pueblo y su fuente de energía. Entre el pueblo y Dios. Seguimos. Hasta acá hemos estudiado ayer. Seguimos. Como se ha escrito en otra parte. Y acá vamos a ver una nota que aclara este tema. Este tema, el alterar Beltaña, habló antes, en el comienzo del capítulo 4. Si se acuerdan, estamos en el final del capítulo 42. ¿Qué decía ahí en el inicio del capítulo 41? Tuvimos muchas clases sobre esto. Aún si luego de toda esta meditación, no descienden sobre esta persona temor a desconectarse de Dios. Temor de desconectarse de su fuente de energía. O miedo alguno. De manera manifiesta en el corazón. A punto de preocuparse de no hacer nada. Que pueda comprometer que yo tenga suficiente energía. Que de todos modos acepte sobre sí Dios como su Rey. A pesar que él no entiende. A pesar que él no entiende la importancia de asegurar un buen enchufe. Un buen contacto con la energía. Sin embargo, aceptar a Dios como Rey, aunque yo no entiendo, me da una cierta estabilidad. Y esto es la seguridad que voy a tratar de seguir creciendo. Y hay chance que algún día todo esté completo. Y acepte sobre sí el yugo del reinado celestial. Tener el yugo es lo que me trae estabilidad. Tranquilidad. Tranquilidad. Y ahora ya puedo arriesgarme. Como cualquier persona de negocios dice. Como el alto rabia explica en el capítulo 41. Este atributo se encuentra dentro de cada judío de manera sincera. Acuerden. Hay sinceridad y hay estabilidad. Uno no puede tener estabilidad si no hay sinceridad. La confianza en la caserita con su fruta. Que ella escoge buena fruta. Es porque creemos que ella es sincera con nosotros. Si no creemos que ella es sincera con nosotros. No le vamos a tener confianza. No va a ser algo estable. Yo puedo mandarme chofer. Mándame. Porque ya sé que me va a mandar buena calidad. No va a haber confianza. Yo mismo tengo que ir a escoger. Yo mismo tengo que ir a mirar. Etcétera. Nosotros tenemos un vínculo sincero con Dios. Con nuestra energía. Entonces, tenemos esta estabilidad. Y dice acá. En virtud de la naturaleza de las almas judías, de no rebelarse contra Dios, el rey de los reyes. Uno, aunque no entiende, aunque no entiende. Pero, acepta a Dios como rey. Acepta que Él necesita de energía para vivir. Acepta que tiene un alma. No la entiendo. No entiendo. Pero, pero, es una realidad. Necesito de combustible. No soy distinto que mi carro. Este nivel de temor puede por eso estar siempre presente. Aunque yo no entiendo, puedo tener en forma estable el cuidado de no comprometer el buen flujo de energía divina. Este es un tema muy importante, muy técnico. El Tania transforma el judaísmo en algo técnico. Hay una técnica. ¿Qué no comprometer? ¿Qué no arriesgar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Esto, una persona después de estudiar esta parte del Tania, ya tiene un plan de estudio, un plan de visión. Por ejemplo, uno va a un partido de fútbol. Por favor, apague el micrófono. Uno va a un partido de fútbol. Por favor, un otro niño que juega mejor que su hijo. Incluso él va a aplaudir. Incluso él va a decir, él merece. Realmente juega mejor. Me llamaron por WhatsApp. Ya puedo entrar. ¿No se escucha? No. Ya puedo entrar. ¿Qué? No. Un minutito, Uriah, y te voy a poner. Ok, ya. Yo creo que ya está. Ya está bien. Ok. No porque aplaudo a mi hijo. No porque yo le aplaudo. No por esto. Él es mejor que mi hijo y mi hijo dejó de ser hijo. Uno reconoce que el otro juega mejor que su hijo. Pero el aplauso no va a quitar de este cariño estable que nada compromete, nada interviene en esta relación, en este vínculo que tengo con mi hijo. Y acá está el tema muy importante. Que tenemos que tener esta misma relación con Hashem. No porque Dios necesita, porque yo necesito. Yo no puedo arriesgar mi vida en cualquier tema. Cualquier partido de fútbol. Hay gente que compromete su vida por un partido de fútbol y se suicida. Perdió. Ya no quiere vivir. Qué error compromete por cualquier tema de la vida, toda mi vida. No. Uno tiene que tener su almacén, sus reservas, estables, inatocables. En nuestra vida es nuestro vínculo con la energía. Sí, con la energía divina. Seguimos. Dios. Dios. Dios, bendito sea, deja a las criaturas de los mundos superiores e inferiores y coloca de manera singular su reino de Dios sobre nosotros. Es decir, los mundos superiores e inferiores no constituyen la intención fundamental de la creación. Muy importante esta frase. Cuando estudiamos que Dios aporta energía a nosotros, esto significa que nosotros somos el objetivo final de toda la creación. Igual que yo tengo el cargador, mide un metro, dos metros, lo que mide. Hay el del medio metro que molesta. Un metro. La energía para llegar al celular tiene que pasar un metro. El objetivo no es calentar el cable en este metro. El objetivo es el celular. Ese es el objetivo. Ah, en el camino calentó el cable de cobre. Por eso no es el objetivo. Ese es porque yo no tenía otra solución. Acá también. Dios, para que llegue a nosotros la energía, pasa por mundos, esferas superiores e inferiores. Pero ellos no son el objetivo. El objetivo va a ser nosotros. Eso es lo que él dice. Dios deja. No tomáis como objetivo calentar el cable en el camino. Si no, su objetivo es nosotros. Nosotros somos el celular. Tomar esta conciencia es lo que va a generar en nosotros esta estabilidad, este vínculo con Dios. Porque sabemos que Dios está en nosotros. El almacén. Mi cuenta bancaria está dentro de mí. Yo tengo a Dios dentro de mí. No de pasada, como en el cargador. No de pasada, sino como objetivo. Acá se almacena. Entonces, ahora agarro mi celular que está lleno de energía y me siento tranquilo. Lo mismo nosotros. Al saber, al tomar conciencia que acá llega la energía, ahí se genera esta confianza. Dios ha depositado a sí mismo dentro de mí. Hoy, me siento con plena confianza. Me siento con plena confianza. Igual que uno sale con su tarjeta de crédito. Hoy tengo plena confianza. Cualquier riesgo, tengo mi tarjeta de crédito para cualquier emergencia. Tengo a Dios dentro de mí. Tengo que sentirme estable. Eso es lo que él dice. Leo de nuevo. Dios bendito sea, deja a las criaturas de los mundos superiores y de los mundos inferiores, porque ellos son solamente como el cargador. Y coloca, deposita, de manera singular, solamente a nosotros. Su reino, su energía, sobre nosotros. Que cuando uno toma esta conciencia, cuando uno entiende esto, ya no se preocupa de nada. Se siente tranquilo, seguro, a tratar de crecer. Muy bello. Muy interesante. Tenemos toda la seguridad del mundo para poder crecer. No está en riesgo. No estamos en riesgo. Porque valoramos esta energía. Valoramos ser el punto final. Valoramos ser el celular. Valoramos. Valoramos. Y esto es la base del judaísmo. Hay gente que toma que la base del judaísmo es análisis. Y siempre está en riesgo. Hay gente que toma el judaísmo como una ceremonia. Y siempre está en riesgo. Y siempre está en riesgo si se va a aburrir. ¿Cuánta gente se aburre? Pero cuando tomamos conciencia de la energía depositada en nosotros, ya no hay riesgo. Hay que trabajar para tomar esta conciencia. Pero esto es lo que asegura que nosotros no vamos a aburrirnos de ser judíos. Nosotros no vamos a aburrirnos de ser judaísmo. Nuestros hijos tampoco, etcétera. Sigue el Tania. Y nosotros aceptamos el yugo celestial. No es que Dios solamente impone. Yo acepto. Yo estoy agradecido de tener tanta energía dentro de mí. Que incluso me da estabilidad. Bello. Práctico. Indispensable. Este concepto. Yo lo tengo dentro de mí. No es que me han impuesto un gobierno. No es que me han impuesto Dios. Dios se metió dentro de mí. Para que yo tenga energía. Y aceptar es tomar conciencia. Esa es la base del judaísmo. Inatocable. Que nunca está en riesgo. Seguimos. Y este es el sentido de las inclinaciones durante la plegaria del Shemunayzer. El Tania ahora entra a hablar acerca del rezo. Ahora nosotros que tenemos el Sidur Nuevo de Chabad que es bien didáctico ya está señalado cuando tenemos que inclinarnos en la Amidah. En el Shemunayzer. ¿Por qué? En el judaísmo no hay nada dogma. Que nosotros nos encurvamos un poquito. En cuatro partes de la Amidah. ¿Por qué? Él dice ese es el sentido. Esa es la idea. Lo que hemos estudiado ahora es la idea detrás de esas inclinaciones. ¿Por qué? Estas inclinaciones suceden a continuación de la aceptación verbal del yugo del reino del cielo en la lectura de la Shemá. Shemá Israel decimos todos los días. Shemá Israel es una declaración que yo acepto a Dios. No es que Dios se metió en mi vida. Yo la acepto. Cuando decimos Shemá Israel Hashem que Dios es uno. La energía es una sola fuente de energía. Cuando yo hago esta declaración no miento. Yo creo en lo que estoy diciendo. A raíz de esto yo me inclino no a cualquier otra razón de la vida sino a esta energía a mi propia energía. con en la Shemá lo que la persona acepta una vez más con acción concreta que Dios es uno que mi energía es una y no hay otra fuente de energía como se explica en otro lugar con más detalles este tema. Pues al inclinarse en el curso de la plegaria de la Shemá la persona demuestra con la acción práctica concreta la aceptación de su propia autoanulación a Dios. No es el que se anula que no existe sino que Él está enchufado. Esto quiere decir que todo el concepto de decir la Shemá todos los días de rezar todos los días es para refrescar en nuestra mente un ejercicio adicional para acordarse cuál es mi vínculo con la energía y que yo pueda medirme y ver cuánto yo estoy estable en mi vínculo con la energía porque si uno no está estable no va a poder avanzar. Ok. Con lo que hemos estudiado ahora hemos concluido el capítulo 42 un poco largo hemos aprendido muchos conceptos y vamos a tratar acá un poco de resumir el mensaje de este capítulo 42 el capítulo 42 en forma práctica nos ha enseñado cómo vincularse con Dios solamente mirar al cielo no me vincula con Dios prueba esa gente que mira al cielo y hace lo contrario de lo que debería de estar haciendo o mira al cielo dudando no hay que buscar a Dios en el cielo a pesar que la Torah dice pero Dios está acá también solamente está revelado significa mi padre celestial como diciendo el padre del cielo pero en realidad es nuestro padre acá solamente que acá está más oculto que arriba entonces la técnica de cómo vincularse con Dios es primero contemplando que es Dios entendiendo que es Dios en forma real por consiguiente que yo tomo conciencia la abrazo yo lo veo también con mi conciencia que es igual que yo he visto con mis ojos después el Tania nos aclaró que poniendo poniendo a Dios en nosotros en mi conciencia en mi entendimiento yo tengo que hacer para él un cuartito estable para que él esté dentro de mí en forma estable interesante si tenemos a Dios estable nosotros nosotros podemos ser inestables entienden para que yo sea inestable tengo que tener un Dios estable dentro de mí tengo que tener donde recorrer si me vuelvo demasiado inestable y esta inestabilidad es el lugar para crecer análisis etcétera pero yo no puedo aplicar el método en la inestabilidad a la estabilidad desastre si uno lo va a hacer entonces este capítulo nos enseñó en forma práctica cómo construir una visión de Dios intelectual no física y después cómo mantener cómo no arriesgar ok hemos concluido el capítulo 42 en la próxima clase vamos a empezar el capítulo 43 y ahora vamos a ver halajá las las Gracias por ver el video.